En vivo desde la cuadra 1 del Giron Los Altistes, luego del mismo 5.5 registrado ayer en nuestra capital, vecinos de esta parte de independencia vienen solicitando a defensa civil, evalúen las casas sin mal estado, pues ayer al menos dos viviendas de esta cuadra resultaron perjudicadas por este movimiento silúrico. Se puede apreciar parte de los balcones de las viviendas arranjadas, las paredes dañadas, razón por la que están pidiendo a las autoridades que vengan a paternizar esta zona, ya que temen que se pueda producir algún accidente ante un nuevo movimiento sísmico. Repetimos, la ubicación es la cuadra 1 del Giron Los Altistes en el distrito de Independencia. Exitosa, pero en Lima 95.5, en mayo la voz de las madres en Perú.